La Palabra de Vida Les puso también este ejemplo ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es más que su maestro Pero el discípulo bien formado será como su maestro ¿Cómo es que ves la basura en el ojo de tu hermano Y no adviertes la viga que hay en el tuyo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano Hermano, deja que te saque la basura que tienes en el ojo ¿Cuando no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita Saca primero la viga de tu ojo Y entonces verás bien para secar la basura del ojo de tu hermano No hay árbol bueno que dé fruto malo Ni árbol malo que dé fruto bueno Cada árbol se conoce por sus frutos Porque los espinos no se recogen higos Ni en la zarza se cosechan uvas El hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón Y el hombre malo de su mal corazón Saca lo malo Porque de la abundancia del corazón Habla su boca Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ven Espíritu Santo guíanos para que podamos entender este hermoso regalo Guíanos Ven pronto a nuestro corazón Para que podamos escuchar esta hermosa bendita palabra Virgencita María Madre del Cielo Madre del Amor Intercede por nosotros con todos los santos Y ángel de Dios Amén Hoy mis queridos hermanos y hermanas Esta hermosa palabra del día domingo El día del Señor nos va a exhortar Y nos va a invitar a examinarnos En el sentido Tú y yo que vivimos esa fe En el caso mío como sacerdote En el caso tuyo como agente pastoral Que presta ese servicio en la parroquia Hoy nos dirá y nos examinará el Señor De cómo estamos Realmente somos hijos e hijas de Dios O de pronto quizás Nos estamos dejando llevar por el orgullo Por los celos Por la competición A ver quién hace mejor el trabajo Hoy nos exhortará cada uno de nosotros Y nos dirá algo bien interesante El discípulo no es más que su maestro Pero el discípulo bien formado Será como su maestro Todos aquellos necesitamos primero De la oración Todo ministerio Todo regalo de Dios Todo lo que se nos ha encomendado Aparte de que No solamente vamos a orar Solamente a la Eucaristía Sino que también queremos ir más allá Queremos entrar en las profundidades de la gracia Acompañando a nuestros sacerdotes Acompañando a todo este agente pastoral Que hay O más bien este regalo De la bendición de Dios Que nos da por medio de la diócesis Que nos da también por medio de las parroquias Y así poder vivir nuestra fe Con todo el corazón Entonces nos va a examinar ¿Cómo estamos tú y yo? ¿Cómo es que ves la basura en el ojo de tu hermano Y no adviertas la viga que hay en el tuyo? ¿Qué será eso? Alguien preguntará Las tricríticas Los celos Las envidias O solamente me porto bien Cuando está El que está dirigiendo O aquella persona que Solamente ve criticando a los demás Pero no se dan cuenta también de su error Qué bonito que en el regalo de la iglesia Que nos da En ese compromiso En ese acompañamiento Sepamos también Tener diálogos Tener actos de perdón Buscar siempre el regalo que Dios nos da en nuestra vida Para hacer las cosas bien Para no lastimarnos y maltratarnos Sino al contrario Para edificarnos unos a otros Como dice la palabra del Señor Y así como vemos En el capítulo 4 Los hechos de los apóstoles Este hermoso regalo de la comunidad Cómo compartían todo Cómo se ayudaban unos a otros Desde el amor Desde esta bendición Que es el ágave Entonces mi querido hermano o hermana Nos exhortará fuertemente Y da también esa palabra que Uy Dios mío Hipócrita Saca primero la viga de tu ojo Y entonces verás Bien Para sacar la basura del ojo de tu hermano Nos dirá también esa comparación No hay árbol bueno que dé fruto malo Ni árbol malo que dé fruto bueno Cada árbol se conoce por sus frutos Y si realmente nosotros somos discípulos de Dios Entonces la gente Hablará Dará testimonio de lo que hacemos Y por los frutos se reconocerán Galatas 521 dirá El amor, la paciencia, la febrilidad El dominio de sí Esos son los frutos del espíritu Los frutos Que daremos testimonio del amor del Señor Que nos invitará A ver su gloria También El hombre bueno saca del bien Del buen tesoro de su corazón Y el hombre malo de su mal corazón Saca lo malo Por eso tenemos Que tener esa ayuda Como es Las oraciones de liberación También hay un hermoso regalo Como es Cubrirnos con la sangre preciosa De nuestro amado Jesús Tenemos que siempre orar Pedir la oración A nuestro sacerdote Y como podemos tener Como esa Ese buen proyecto de vida Como podemos dar fruto Pues también como le decía Acompañados de nuestro director espiritual Porque así entonces entenderemos Cuál es el plan de Dios Y unidos como le decía Oración Lectura de la palabra de Dios Meditación También a la luz del Espíritu Santo Y prestando ese hermoso servicio El talento que Dios nos dio En nuestra parroquia En nuestra comunidad En los grupos de oración Que bello cuando realmente vivimos Y podemos decir al mundo entero Que el Señor Mararatá Ven Señor Jesús Que hermoso regalo Que hermosa bendición Cuando somos discípulos del amor Y podemos ayudarnos unos a otros No para nuestro beneficio Sino al contrario Para dar la gloria a Dios Ahora le invito con todo el corazón Que vamos a orar A vivir este domingo A vivir este encuentro de amor A creerle al Señor Porque tiene palabras de vida eterna En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre del cielo Queremos cada día ser discípulos Todo aquello que mancha Enseñanos a ser Enseñanos a ser verdaderos discípulos Enseñanos a dar fruto en abundancia Pero desde el amor Desde el amor Desde la humildad Desde la escucha Que sepamos Que sepamos también Que sepamos también Que sepamos Que sepamos crecer Unos a otros Edificándonos Para que así Podamos ver Tu gloria Tu amor Y tu bendición Y a la luz de tu Espíritu Santo Quiero pedir por aquellas personas Que subieran En un grupo de oración Que quizás No vieron lo bueno Sino Vean los defectos Que como ser humanos Podemos cometer Hoy pido por ellos Para que De nuevo Tú con tu gracia Puedas reavivar La fe en ellos Hoy también te pedimos Señor Por todos nosotros Por toda la iglesia Por todo el regalo de la vida Para que así Podamos ver Tu gloria Tu amor Y tu bendición Para que podamos orar Por aquellos que están En los vicios Por aquellas personas Que se han llevado por el pecado Por aquellas personas Que piensan Que muchas veces Por este hermoso regalo Del Evangelio Piensan mal Y piensan que son coaccionados Que no pueden ser vivibles Tú tienes palabras de vida eterna Tú eres nuestra verdad La libertad Y hoy clamo Estas palabras de vida De bendición Por los enfermos Hoy Señor Por este hermano Hermana que necesita esta oración Hoy clamo Con palabras De vida eterna Esta hermosa bendición Que viene de ti Para que veamos tu gloria Tu amor Y tu bendición El Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición De los Todopoderosos Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompaña siempre Amén No se te olvide Eres un regalo de Dios Deja entrar a Jesús Para que tu vida Para que tu vida Que es regalo Pueda empenar a otros De esa gracia De ese amor Que el Señor nos ama Y que nos invita A ese cielo Que nos tiene prometido Bendiciones Del cielo Acompañados con el amor De la Santísima Virgen María Que bendiciones meditar La palabra de Dios A través de los evangelios Que te ayudan a crecer Cada día Para entender La voluntad de Dios Gracias por apoyar Esta obra de evangelización A través de mi canal YouTube Padre Yesid Branco Donde te suscribes Activas la campanita Das like Donde está la mano arriba Das click Hasta que se coloque En color azul Y así ayudas A la evangelización Donde lo puedes compartir En tus redes sociales Facebook Whatsapp Twitter Entre otros Para que tu y yo Veamos la gloria de Dios Bendiciones Del cielo